Hola que tal a todos los estudiantes del Instituto Canción, los maestros, los directores y todos los que trabajan ahí, les mando un abrazo y una fuerte felicitación en estos 20 años de la historia del Instituto Canción. Así que, bueno, échenle ganas hacia adelante y que Dios siga cumpliendo sus sueños. Hasta luego, chao.